Gracias por continuar con nosotros amigos televidentes, hoy estamos hablando de cáncer infantil y tenemos la compañía de Dalia Alemán, ella es directora ejecutiva de Conanca, también tenemos en estudio más adelante vamos a entrevistar a una niña que ha logrado vencer el cáncer y a su mamá, Dalia bienvenida, aprovechemos el tiempo porque el tema del día de hoy es de gran importancia, según las estadísticas en lo que va del año son 120 niños diagnosticados en nuestro país con diferentes tipos de cáncer Gracias por invitarnos en nombre de la Junta Directiva de nuestra Presidenta Doña Amelia Frech, agradecemos grandemente siempre al Canal 14 por abrirnos las puertas para venir a tocar este tema que es tan importante para nosotros y que es la razón del cual hace 25 años Conanca viene apoyando al Departamento de Mato Oncología del Hospital La Mascota. Dalia, que tan común puede ser el cáncer, el cáncer infantil? Realmente el cáncer es una enfermedad que nos toca a todos los seres humanos sin diferencia de edades en el caso de nuestra experiencia desde Conanca hemos tenido la experiencia, valga la redundancia, de ver muchos niños en el hospital que desde que nacen, nacen con esta enfermedad. Actualmente en Nicaragua lo que va en el año ya 2016 han sido diagnosticados 120 casos nuevos en el cual son atendidos en el Departamento de Mato Oncología del Hospital La Mascota. El año pasado se cerró con una cifra de 250 niños diagnosticados con el cáncer. Todos estos niños son atendidos en el hospital, en el Departamento de Mato Oncología, el Hospital La Mascota que es el hospital de referencia nacional donde se atienden a todos los niños de Nicaragua que tengan, que sean remitidos de todas partes de nuestro país. Cuando escuchamos cáncer infantil, ¿se puede asociar solamente a leucemia o hay otros tipos de cánceres que afectan a los niños? El día a día y la experiencia de los médicos que se encuentran en el hospital presentan, sí hay diferentes tipos de cánceres, todos los cánceres son diagnosticados en nuestro país y cada uno de ellos tiene un protocolo distinto para poder hacer su tratamiento. Pero sí, además, uno conoce la palabra cáncer y uno dice cáncer y cree que es generalizado, pero no, cada cáncer tiene una tipificación, así como la leucemia que es un cáncer en la sangre y están tipificados de acuerdo a los diferentes síntomas que presenten o a los diferentes procedimientos que haya que tomar en cuenta para poder diagnosticar y saber cuál es el tratamiento acertado que el niño necesita para poder salvarse. Dalia, aunque sean síntomas diferentes, hay signos de alertas que presentan los niños en este caso. Refirámonos a ellos, porque es importante, yo decía al inicio, es importante que los padres de familia tomen en consideración y en cuenta estos signos que vamos a abordar el día de hoy, son 12 signos los que ustedes toman en cuenta para decir si un niño puede ser diagnosticado o no con un cáncer. Nuestra misión va más allá de solamente recaudar fondos para la captación de fondos para los niños y poder apoyar al Departamento de Hematoncología con la compra de medicamentos. Nosotros tenemos un documento, tenemos un afiche que es este, que son 12 señales del arma del cáncer infantil. Nosotros trabajamos de la mano como apoyo al Departamento de Hematoncología y este documento fue trabajado por el Hospital La Mascota. Si ustedes pueden observar, aquí presentan las, son 12 señales básicas en las que uno puede estar alerta por cualquier síntoma que nuestros hijos presenten. Son 12 señales bien claras y esto es algo que nosotros lo trabajamos todo el año. Claro está que de cara al Teleblatón, nosotros enfatizamos y fortalecemos esta campaña, se distribuye a nivel nacional. Ponanca ya tiene presencia en Teleblatón en 12 departamentos de Nicaragua. Uno de nuestros grandes logros este año es haber llegado a Bonanza, al Triángulo Minero, que queremos completar las otras dos, las otras dos zonas que son Ciuna y Rosita y logramos traducir estas 12 señales en dialecto, en el dialecto para que ellos puedan recibir también una mejor conocida información sobre estas 12 señales. Una de ellas es fiebre sin causas o por más de una semana. A veces el error de los padres es automedicarnos o automedicar a nuestros hijos, asumimos que todo puede ser a un signo viral tal vez. Así es. Otra de las causas es el abdomen que crece rápidamente, tal vez los niños refieren que les duele mucho el estómago, aquellos estómagos abultados y es un peligro, Dalia, utilizar la automedicación en estos casos, podemos empeorar la situación. Así es, una de las recomendaciones que nuestros médicos pediatras, nuestros médicos oncólogos, que son médicos especializados en diferentes áreas de la medicina, recomiendan siempre que a los niños no hay que automedicarlos, que a los niños hay que llevarlos a los centros de salud, a los hospitales, a recibir su chequeo médico de acuerdo a las edades, porque sí está establecido que a los niños hay que darle un seguimiento de su salud desde el momento que nacen hasta que llegan a una cierta edad. Entonces, los padres de familia debemos de tener precaución que cualquier síntoma que nosotros identifiquemos en nuestros hijos, conozcamos o no conozcamos, de estas 12 señales, es importante llevarlos a un médico, es importante llevarlos a un centro de salud, es importante llevarlos a un hospital. Estando en el hospital es donde el niño va a ser diagnosticado o va a ser descartado cualquier tipo de enfermedad. Los cánceres, las señales del cáncer son bien común, nuestros hijos día a día, como bien decías vos, lo pueden tener, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un sangrado de nariz, pérdida del apetito, que tienden a confundir realmente por lo que puede ser, pero ahí está la importancia de que el padre, la madre o la abuelita, porque hay muchos casos de niños que no viven con sus padres, que viven con sus abuelitas o que viven con sus tíos, tienen que ser, tenemos que ser responsables de llevar a nuestros hijos al médico, de llevar a nuestros hijos a los centros de salud, de llevar a nuestros hijos al hospital y no solamente eso, darle el seguimiento que necesitan en un dado caso que presente una infección o que presente un síntoma, porque si no lo hacemos, ahí es donde se sale de nuestras manos. Y el cáncer se cura, se cura siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Y es ahí donde nosotros trabajamos fuertemente de la mano con nuestros donantes, con nuestro voluntario y continuamos siendo un apoyo de la mano con el hospital, porque ahí es donde nosotros necesitamos que los padres de familia, la familia nicaragüense, todos los nicaragüenses, seamos transmisores de información, de la importancia de que es el diagnóstico temprano. Y mientras más pronto un cáncer sea diagnosticado, es más posibilidad de vida para nuestros niños. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un cáncer que le da a un joven, a un adulto, a un cáncer que afecte a un niño? En el caso de los adolescentes, en los casos de los jóvenes, puede ser más focalizado. Los adultos o los adolescentes tenemos la costumbre de poder decir, me salió una pelotita, me duele mucho el estómago, o si salen protuberancias dentro de nuestro organismo, es más fácil que puedan identificarlo. Mientras que en el caso de un niño, es más difícil que el niño, por ser niño, pueda entender o pueda focalizarse algún síntoma. Generalmente, dando un ejemplo, un morado. Los morados del cáncer son totalmente diferentes a los morados de un golpe. Entonces, ahí el niño puede decir, mamá, papá, tío, abuelita, hermana, me salió un morado. Entonces, el padre y la madre tienen que aprender a diferenciar el morado normal a un morado que es un síntoma de un cáncer. Dalia, ¿qué se debe tener en cuenta una vez que un niño sobrevivió al cáncer? ¿Hay algunas recomendaciones posteriores a una vez que venció el cáncer este niño? Los médicos hacen hincapié a los padres de familia y dentro del equipo de trabajo que el Hospital La Mascota tiene, que es un trabajador social y un psicólogo, trabajan de la mano con los padres de familia para hacerles entender de la importancia que es que asistan a sus citas periódicas o a sus citas posterior una vez que el niño ya ha terminado su tratamiento. Porque se puede decir que un niño está libre de cáncer cinco años después que ha recibido su tratamiento. Pero durante ese transcurso de los cinco años es obligación del padre traer al niño a sus citas que el médico de cabecera que lo esté atendiendo les haga saber que es importante su revisión. Es importante saber que el niño va evolucionando bien. En el camino del tratamiento se dan casos de que hay muchos niños que recaen y dentro del programa del Hospital La Mascota el niño si recae es nuevamente atendido por el hospital gratuitamente dentro del programa que nosotros con Anca apoya el Hospital La Mascota igual no tenemos límite de atención para apoyo de los niños sean que inicien su tratamiento o sea que este niño haya tenido una recaída. ¿Los niños también tienen apoyo de algún psicólogo? Sí, dentro del programa hay un trabajador social hay una psicóloga para el área del Departamento de Hematoncología hay muchos niños que son de fuera de Managua y se encuentran en un albergue en este albergue también hay una psicóloga también hay una profesora que les ayuda a ellos con sus quehaceres de la escuela porque son niños que pasan mucho tiempo en el albergue y pierden su año escolar hay padres que han aprendido a leer hay padres que han aprendido a escribir pero sí como parte fundamental del programa la parte psicosocial es bien importante la atención del trabajador social la parte de la psicóloga la parte de distracción para los niños dentro del hospital se encuentra en el área de hematocología un taller de arte en ese taller de arte los niños aprenden manualidades aprenden, practican su motora fina, su motora gruesa mientras esperan la consulta al médico es una manera de que ellos se distraigan entonces el programa es tan amplio y tan afortunado de poderse cumplir a través de la donación de que nosotros recibimos de los donantes y podemos nosotros apoyar al hospital que no es solamente el recaudar fondos el obtener dinero para poder proveer el medicamento sino que la parte personal la parte humana la parte psicológica la parte personal de las madres, de los padres, de los niños que es tan importante para su tratamiento y yo estoy convencida, Dalia que también el apoyo espiritual la creencia en Dios el Dios Todopoderoso es importante en este caso nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial Dalia ya regresamos amigos televidentes con más de su programa Salud para Todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No La Buenas tardes Buenas tardes Gracias